Con su permiso, señor presidente. En la bancada de Movimiento Ciudadano entendemos perfectamente la importancia de la modificación al artículo 28 de la Constitución en materia de vías de transporte ferroviario y sus implicaciones para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro México. El transporte ferroviario ha sido, sin duda, un pilar fundamental en la historia de nuestro país. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX se expandió de manera significativa hasta alcanzar los 20 mil kilómetros de vías férreas. Esta expansión permitió conectar regiones que estaban aisladas, facilitando el comercio, la comunicación y el desarrollo económico de distintas partes del país. El tren se convirtió en una herramienta indispensable para el progreso y la modernización de México. Sin embargo, también debemos reconocer que este desarrollo ferroviario no estuvo exento de problemas, aunque contribuyó al crecimiento económico y también al desarrollo social del país, trajo consigo la centralización del poder y la concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos. Fue esta situación lo que provocó que en 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión histórica de nacionalizar el ferrocarril. Este paso esencial para garantizar que el tren como medio de transporte fuera el bien público al servicio de la nación, también trajo consigo grandes problemas para México. Y lo explico, la nacionalización del ferrocarril en una primera instancia era un planteamiento correcto. Sin embargo, de manera progresiva, el sistema ferroviario se fue deteriorando. Yo todavía recuerdo hace más de 40 años haber utilizado el tren Guadalajara-México, pero también cómo poco a poco fuimos viendo que la irresponsabilidad del Estado fue deteriorando de manera sistemática a través de una demagogia simplona de que el hecho de que un bien sea de la nación sólo por esa razón va a funcionar. Y eso provocó que al fin y al cabo, décadas más tarde, en 1995, se reconoció el fracaso de esta política nacionalista y el presidente Ernesto Zedillo decidió privatizar los ferrocarriles nacionales de México. Esta decisión, como parte de una política neoliberal, entregó nuevamente el control de este bien estratégico a manos privadas, así a secas, y por ende se perdió el sentido del valor estratégico y social del sistema ferroviario. Es en este contexto que hoy, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, reconocemos que el desarrollo económico de México es esencial para asegurar los derechos y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Creemos firmemente en la construcción de un país más próspero y justo, pero debemos de ir de la mano con proyectos estratégicos que no sólo promuevan inversiones, sino que también generen oportunidades y conecten a las comunidades, especialmente aquellas donde la conectividad ineficiente no les ha permitido el desarrollo. Apoyamos decididamente la reactivación del sistema ferroviario de pasajeros. Creemos que este proyecto es un acierto para el desarrollo y la conectividad del país. Sin embargo, reitero que no por ser un bien de la nación va a funcionar. Necesitamos todas y todos decididamente hacer conciencia para que el nuevo sistema ferroviario sea una apuesta efectiva y duradera. Les voy a poner algunos ejemplos de la importancia de la coexistencia de los esfuerzos y los talentos, tanto de la nación como de la iniciativa privada. No podemos permitir que en nombre del progreso se sigan desarrollando proyectos de comunicación y transporte donde se cometan actos de devastación ambiental, como lo hemos visto en el proyecto del Tren Maya. Todo ejercicio de desarrollo debe de considerar la visión ambiental y la preservación de nuestros recursos naturales. Dos, las nuevas vías férreas a desarrollar deben de dotar capacidades de comunicación efectiva para generar condiciones de desarrollo a todas las regiones del país. Tres, el Estado debe de reconocer la capacidad técnica y profesionalismo de la iniciativa privada para que juntos desarrollemos un sistema ferroviario efectivo. Es nuestra labor como legisladoras y legisladores vigilar que estos proyectos se lleven a cabo bajo los principios de efectividad, transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos. Les decía, dos ejemplos de buenos ejercicios de integración tanto de la nación, de los esfuerzos de la política pública como de la iniciativa privada. Estamos hoy viviendo un proceso de desarrollo de un proyecto de convivencia ferroviaria al sur de la ciudad de Guadalajara, donde por 22 kilómetros compartirán de manera efectiva el derecho de vía y las capacidades ferroviarias, el sistema de transporte masivo urbano de línea 4 y el tren de carga del puerto de manzanillo hacia Guadalajara y al norte del país. Dos, hace apenas una semana reactivamos el proyecto de convivencia ferroviaria del tren de pasajeros de tequila express, donde por 60 kilómetros comparten el tren de carga Nogales y el tren de pasajeros hacia la ciudad de tequila. Este proceso también ha permitido que este servicio empiece ya su migración de ser exclusivamente un tren de pasajeros turístico para también convertirse con más frecuencias en un sistema de transporte efectivo para las personas entre la ciudad de Guadalajara y la ciudad de tequila. Hoy las invito y les invito a que unamos nuestras voces en favor de un México interconectado, justo y sostenible, un México que avance hacia el futuro con responsabilidad, asegurando el desarrollo económico y que no vaya en detrimento ni de la naturaleza ni de las capacidades económicas del sistema productivo mexicano. Hacemos un llamado a la acción para procurar el crecimiento y el progreso de nuestro país desde una visión inclusiva y multidimensional. Finalmente, aprovechando que seguramente nos están escuchando en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, si bien no es un tema directo, es trascendental que el gobierno federal atienda las carreteras de todo el país. Hoy los casi dos mil doscientos kilómetros de carreteras federales en Jalisco están destrozadas. Una política pública integral tiene que asegurar que la movilidad de los ciudadanos se realice de manera efectiva. En Movimiento Ciudadano sí acompañaremos la reforma con esta cortapisa de la importancia de no dejar fuera a nadie. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra.